Hola gamers, los saluda Chris Snake, sean bienvenidos al canal y en esta ocasión les preparé un vídeo en el que les platico acerca de uno de los mejores negocios que hay en GTA Online y cómo trabajarlo de la manera adecuada para conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Y para las personas que estén viendo por primera vez un vídeo de este canal, van a encontrar tips y consejos para iniciarse en este juego y también como es un juego ya de muchos años, ahorita hay muchísimas actualizaciones y también el juego tiene muchas posibilidades, entonces le va a servir mucho a esas personas que van iniciando o que regresan después de mucho tiempo y por qué no también a esas personas que ya tienen tiempo jugando pero que desean saber más acerca de este título. Y si te interesan estos temas te invito a que te suscribas al canal y da clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y ahora sí pasemos al tema principal del vídeo, hablemos del negocio de GTA del que les estoy hablando que es el almacén de importación y exportación de vehículos. Y quiero que sepan que para mí este es uno de los mejores negocios, de los negocios más rentables porque no se le tiene que invertir tanto dinero y aparte las ganancias son muy rápidas, o sea en tiempo se gana dinero muy rápido, entonces es fácil conseguir el negocio y también vas a tener ganancias rápidas, vas a recuperar rápidamente tu inversión. Pienso yo que este es el negocio ideal para los jugadores que van iniciando y que no tienen todavía un negocio, pero quiero que sepan que necesitan una serie de requisitos antes de comprar su almacén de importación y exportación y se los voy a decir en este vídeo y también los invito a que se queden hasta el final porque al final les voy a dar tres tips que les van a ayudar un buen si compran este negocio. Y ahora sí vamos a ver qué se necesita, qué necesitan, qué requisitos deben tener para comprar este negocio, este almacén de automóviles. Lo primero que tienen que saber es que deben tener unas oficinas de director ejecutivo de SecureServe y si todavía no las tienen, si todavía no juntan el dinero para poder comprar estas oficinas, no se preocupen porque aquí les dejo un vídeo que subí anteriormente de cómo hacer dinero rápido con los trabajos de VIP. Y una vez que ya tengan su oficina o si ya la tienen, solamente tienen que ir a su computadora y les van a aparecer, a mí ya no me aparece esa opción de adquirir almacén, pero le voy a dar aquí en exportación de vehículos para mostrarle todos los almacenes que hay disponibles y los precios que tienen, yo la verdad recomiendo comprar el más barato, no tienen que gastar tanto dinero, de todos modos no les tiene más beneficios y acaso será por la ubicación, pero siento que el que es más barato que cuesta, me parece que cuesta un millón y medio, un millón quinientos mil dólares, que es el que yo tengo, está ubicado aquí en esta parte del mapa, creo yo que es un lugar bastante accesible por el precio que tiene, la verdad es que sí se los recomiendo, no gasten más, no van a ganar más dinero si gastan más en un almacén de importación e exportación, ese es el que yo recomiendo, sin embargo aquí tenemos algunas otras opciones, por ejemplo este que cuesta dos millones setecientos treinta y cinco mil dólares, dos millones ochocientos cincuenta mil, que para mí ya se hacen presiones muy elevados, tenemos, este es el más caro, creo que este es el más caro, porque vean la ubicación, yo creo que por eso es caro, porque se llega fácilmente por varias avenidas principales del mapa, entonces siento que por eso tienen los diferentes rangos de precio, y el que yo tengo no se me hace tan mal, la verdad es que es muy buena opción, se la recomiendo, y una vez que ya tengan su almacén de importación e exportación, les van a aparecer dos opciones, si se van a la computadora de la oficina, van a ver estas dos opciones, la primera es la de exportación de vehículos, que es en la que nos vamos a centrar, porque es la que les va a dejar dinero, y la otra opción es la de trabajo de vehículos especiales, esas son misiones con algunos vehículos que tienen blindaje y están armados, y aparte se requiere de otro jugador para poder hacer esas misiones. El siguiente paso sería robar el vehículo, en este caso vemos la pantalla, y hay un botón que dice obtener vehículo, le damos clic en el botón, y le damos en confirmar para que inicie el trabajo, y una vez fuera de la oficina, tu asistente te va a llamar, para decirte que hay una oportunidad de robar un auto de lujo, que puedes vender en tu almacén de importación e exportación, enseguida te va a dar la ubicación o una pista para que puedas conseguir ese vehículo, y en todas estas misiones básicamente tienes que ir de punto A a punto B, a conseguir ese vehículo, y la lista de misiones con las que te vas a encontrar, son como por ejemplo esta, en la que tienes que robarle el auto a una pandilla, que está en Sandy Shores, o en este caso en el que tienes que robar el auto, que van a utilizar para una película de acción, en otra misión tendrás que infiltrarte en una mansión de un capo, para robarle su vehículo, solamente que la llave la aporta a un guardia de seguridad, en otros casos un corredor te reta a batir su récord, y tienes que ir de un punto a otro para poder conseguir su auto, y hablando de corredores, aquí en esta misión tienes que ir por un auto, en plena carrera tienes que deshacerte del conductor, y llevar tu auto hasta el almacén, en esta tu asistente te manda una fotografía de referencia, en donde está ubicado un auto que también puedes robar, y por último hay una misión en donde tienes que robar un cargo Bob de algún lugar, para ir a recoger un auto que están transportando por mar, estas son todas las misiones, espero que no se me esté pasando alguna, y ahora si vamos al siguiente paso, y para mi es el mejor, porque aquí es donde ya vamos a ganar dinero, vamos a vender esos vehículos, pero cuánto le puedo ganar a cada vehículo, cómo los puedo vender, esto es lo que vamos a ver a continuación, una vez que ya están en su almacén, lo único que tienen que hacer es ir a la computadora de su escritorio, y ya en la pantalla se van a dar cuenta que hay diferentes categorías de vehículos, si ya robaron varios de los vehículos van a ver que hay tres categorías, gama baja, gama media y gama alta, cada uno son de diferente precio, y en total el juego tiene 32 vehículos para robar diferentes, los cuales van a poder vender a compradores, y también dependiendo del comprador va a ser el precio de venta, una vez que le dan al botón de exportar, van a ver tres diferentes precios y tres diferentes compradores, el comprador privado, el distribuidor y el especializado, obviamente el especializado les paga mucho más, pero tienen que hacer una mayor inversión, aquí también depende mucho de la gama de vehículo que vayan a vender, por ejemplo el gama media, aquí les va a dar en vez de 100 mil, les va a dar 62 mil, pero recuerden que deben de tomar en cuenta la inversión que van a hacer cuando modifican el vehículo, lo que eso les resta ganancia, yo les preparé una tabla que les voy a dejar aquí en pantalla, nada más antes quiero que vean el gama estándar, cuánto les está pagando los tres diferentes compradores, y aquí les dejo la tabla de ganancia, de cuánto van a ganar por cada vehículo vendido, pero tengan en mente que aquí yo ya les estoy descontando, todo lo que van a gastar en las modificaciones del vehículo que van a vender, y una vez que hayan decidido a quién se lo van a vender, lo único que tienen que hacer es ir al punto amarillo, a entregárselo al comprador para que les pague, lo único que tienen que tener en cuenta, es que también los otros jugadores van a poder robarles ese vehículo, o incluso se los van a poder destruir, y entonces ahí sería una pérdida muy grande para ustedes, entonces si deben tener cuidado con eso, y también chocar lo menos posible, porque también los daños que sufre el vehículo, se los van a cobrar o se los van a descontar a ustedes, entonces lo más ideal, es entregar el vehículo en buenas condiciones, y antes de que se me olvide, les comento un dato importante, en caso de que lleguen a estar por cualquier motivo, solos en una sesión y estén vendiendo vehículos, no se confíen porque les van a salir oleadas de enemigos, que les van a intentar robar su vehículo, o bueno más bien no robar el vehículo, sino los van a querer eliminar para que no hagan la venta, y como pueden ver, este negocio tiene muchísimas ventajas, como por ejemplo que no requiere de actualizaciones, no es necesario que le hagas actualizaciones, como por ejemplo al búnker, que tienes que actualizarlo, para que realmente te dé una buena ganancia, tampoco tienes que comprar mercancía, la mercancía tú no la tienes que comprar, solamente vas a robar los autos, y tampoco puede ser robado tu almacén, como por ejemplo el de mercancía especial, que de repente los NPC te lo empiezan a robar, aquí esas cosas no pasan, aquí lo que puede pasar es que otro jugador, te robe el auto que tú ya robaste, para llevarlo a su almacén, y las desventajas de este negocio, realmente son pocas, pero si hay que tenerlas en cuenta, una de ellas es que, los vehículos pierden valor, si los chocas, o en medio de la persecución, te pueden disparar, o te pueden dañar el vehículo, y también otra desventaja, es que hay que hacer inversión, al momento de vender, en algunos casos, o sea si quieres ganar, más comisión, tienes que hacer una inversión, de modificaciones al auto, para que generes más dinero, otra cosa que tienen que saber, es que pueden vender en conjunto, con otros jugadores, y los contratan, para que les ayuden a vender, más de un vehículo, pueden vender hasta un total de cuatro, y cuando hacen eso, pues va a haber más ganancia, también para ellos, habrá una ganancia, no tanta como el director ejecutivo, pero si ganarán un poco de dinero, y también algunos compradores, van a requerir, una colección especial de autos, en caso de que ustedes, los lleguen a juntar, se pueden ir a la parte de colecciones, hay un botón hasta arriba, a la derecha, de la computadora principal, de importación y exportación, y van a ver un botón, que dice colección, ahí los compradores, van a solicitar, una colección específica, de vehículos, y les van a pagar, una bonificación extra, y les dije que al final del video, les iba a dar tres tips, para que, se facilitaran mucho, el trabajar este negocio, y el primero de ellos, es que, en muchas de las misiones, la policía, los va a estar persiguiendo, entonces, lo que tienen que hacer, es que en cuanto vayan a robar el vehículo, le marquen al Ester, para que, les quite a la policía, y con eso pueden ustedes, entregar tranquilamente el vehículo, el tip número dos, que les quiero dar, es que, cuando vendan, o roben un vehículo, siempre tengan a la mano, su teléfono, con la llamada al Ester, para que, si ven que un jugador, se va acercando, hacia su posición, puedan llamarlo, y ocultarse del mapa, o también, lo pueden hacer, con la organización fantasma, en el menú de, director ejecutivo, esto de verdad, les puede salvar la vida, y el tercero, y último tip, que les voy a dar, este de verdad, creo que les va a gustar, ¿cómo le hago, para que salgan, puros vehículos de gama alta, o para vender, puros vehículos de gama alta, es muy fácil, solamente tienen que, saturar su almacén, con vehículos de gama estándar, y gama media, esos no los vendan, ustedes, conforme vayan robando vehículos, no vayan vendiendo, los de gama media, ni gama estándar, solo, vendan los de gama alta, al final, cuando tengan, aproximadamente, 11 vehículos de gama estándar, y 11 vehículos de gama media, solo les van a salir, posteriormente, de gama alta, entonces, van a estar vendiendo, puros de gama alta, al final, y van a ganar, mucho dinero, quiero decirles, que una vez, que tengan este negocio, va a ser mucho más fácil, que ahorren, para comprar otros negocios, y poder después, ganar mucho dinero, y también es importante, que lo combinen, con otra actividad, porque deben saber, que cada venta, hay un tiempo de espera, entonces, pueden hacer una venta, de vehículo, y combinarla, con un trabajo VIP, para poder, recuperar la inversión, muy rápidamente, déjenme saber, en los comentarios, que les pareció, esta guía, si ustedes ya tienen, el almacén de importación, y exportación, o también, si tienen alguna duda, pueden preguntarme, ahí mismo, también les recuerdo, que si les gustó, este video, me pueden dejar, un pulgar arriba, eso me ayuda muchísimo, y me motiva, a seguir haciendo, este tipo de contenido, y les agradezco mucho, a las personas, que han visto los videos, y también, a los que se han suscrito, al canal, y les recuerdo, a los que no están suscritos, que también, lo pueden hacer, si quieren seguir, viendo videos, de este tema, o si les gusta, el juego de Grand Theft Auto, y quieren seguir, recibiendo tips, y consejos, pueden hacerlo, con el botón, de la parte de abajo, el botón rojo, y también me ayuda mucho, si comparten este contenido, y con esto me despido, nos vemos, hasta la próxima.